de las armas en la mirilla. Ha resurgido el debate del que casi nadie habló durante muchos años, el del control de las armas de fuego. De una parte están los que dicen tener un derecho constitucional a portar armas. Y de la otra, quienes buscan controlar la violencia. Vamos con Adriana Delgado y la primera parte de su reportaje especial, Armas en la Mirilla. Estados Unidos es el país con mayor número de armas en el mundo. Prácticamente un arma de fuego por cada habitante. La reciente masacre de 20 niños y seis adultos en la escuela primaria Sandy Hook consternó a la nación y detonó una vez más el agrio debate sobre la venta de armas de asalto, la cultura de violencia y la interpretación de la segunda enmienda de la constitución que garantiza el derecho a portar armas. El arma es una herramienta y depende del uso que se le dé, es el resultado final. Estas armas son efectivas para matar mucha gente en poco tiempo y son efectivas solamente en el campo de batalla. Yo puedo cargar 10, 30, 40 peines de este mismo tipo. Con un fusil como este, una R-15 semiautomático, Adam Lanza perpetró la masacre de Sandy Hook utilizando múltiples cargadores de alta capacidad. Cada niño recibió de 3 a 11 disparos. Las matanzas que han pasado últimamente, todas tienen un factor en común y fue un individuo que estaba enfermo. No fueron las armas de fuego. En el tiroteo donde la congresista Giffords fue herida y mataron a seis personas. Ese muchacho que disparó pudo sacar 33 tiros de su arma en 15 segundos. El derecho mío como industria y de la persona del individuo como tal para defenderse, yo creo que no debe ser bajo ningún concepto ni ninguna ley. Nunca alterado. Y es este precisamente el núcleo del conflicto, de la actual polémica. La línea que define los parámetros de una sociedad libre y de derecho. No one needs ten bullets. ¿Qué garantiza la constitución? ¿Cuánto arsenal y municiones podemos almacenar en nuestro hogar para defensa personal? ¿Cuántas balas debe contener un peine? Nadie necesita tener en su casa una ametralladora que dispara 80 balas en dos minutos para protegerse. Lo que uno necesita es un revólver, una pistola, etcétera, y que la obtenga legalmente. Desde hace tres años, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, participa en una campaña nacional junto a 800 alcaldes que piden al gobierno federal la aprobación de leyes más estrictas y controlar la violencia de sus ciudades. Justamente en medio de una calle en Miami. El pasado 21 de diciembre, Brian Herrera, de 16 años, fue hallado con un balazo en la cabeza. Sentí como que mi corazón se detuvo. Según informes federales, las alarmas de fuego matan cada hora a tres personas y lesionan a siete. Aunque Herrera dice que solo una bala acabó con la vida de su hijo. No hay necesidad para que una persona normal tenga en su casa un fusil. Eso no es para defender. Realmente eso es un escalón para una tragedia. Si hay más de un asaltante que está tratando de entrar en nuestra casa a una hora temprana cuando estamos dormidos, nos hace falta el contenido que nos provee esta arma para asegurarnos de que esas personas no entren. Durante años se han hecho llamados en Washington sobre la necesidad de hablar sobre un control de armas. No solo no han prosperado, sino que las armas siguen abriéndose camino. Mañana a las 11 le diremos qué propone el gobierno federal y cómo estas medidas han afectado la compra y venta de las armas que están bajo la mirilla. Les informó Adriana Delgado. Ahora continúen con más.